Pedir a la comunidad colaboración con nosotros. Hoy estamos algunos acá, pero en representación de todo el equipo de salud. O sea, el equipo de salud es servicios generales, mucamas, mantenimiento, enfermería, laboratorio, que ellos son los que están tomando los hisopados, los administrativos, que están llevando esa tarea muy, muy compleja de la carga de datos, que son muchos, porque los positivos que tenemos tienen contactos estrechos y de esos contactos estrechos se van sumando y vamos teniendo cada vez más pacientes. Lamentablemente, debemos decir que antes del 21 del mes pasado no teníamos ningún caso. Hoy tenemos tres. Es por eso que le pedimos a la comunidad una vez más lo que le hemos pedido tantas veces, que nos cuidemos. Que tratemos de circular lo menos posible. Por supuesto que los contactos estrechos se cuiden y nos cuiden, nos salgan, cumplan con la cuarentena, con los 14 días que se les ha pedido. Y lo que muchas veces nos cansamos de decir es que no solamente a las personas jóvenes que pueden tener COVID necesitan de una unidad de terapia intensiva. Ya pasó en el Cushen que hubo un paciente por una herida de arma blanca que no tenía lugar, porque estaban todas las camas ocupadas. Lo tuvieron que derivar. Entonces, eso que dicen, no, yo soy joven, también pueden estar en una cama de terapia que quizás no sea COVID y no la van a tener. Nosotros en Santa Fe estamos más o menos bien y queremos seguir así. Queremos seguir teniendo ese hándicap que nos da la poca cantidad de casos, aunque no son pocos, y la estructura que se pudo montar. Y ahí voy a un caso que por ahí la gente dice, y llevamos 6 meses encerrados, estamos podridos. Bueno, gracias a ese tiempo que nos dio, era cuarentena, pudimos equiparnos. Esto que hemos hecho acá, estas unidades de COVID exclusivas, lo hicimos porque tuvimos tiempo. Y ya lo he dicho, si en marzo o en abril hubiéramos tenido el estallido que ocurrió en Europa, no sé qué sería de nosotros. O sea, hablo de la comunidad, de la provincia y del país. Entonces, vamos a seguir insistiendo en que las medidas de precaución, las medidas son tan sencillas, ¿sí? Uso de barrijo, distanciamiento, lavada de manos, lavada de limpieza de superficies. Solamente con eso podemos bajar mucho la incidencia y los contagios. Así que, bueno, yo, como dije, estoy en representación de todo ese gran equipo de salud. Así que, bueno, eventualmente, si tienen alguna pregunta o si los colegas quieren agregar algo, estamos a su entera disposición. Bueno, con el fin de aclarar un poquito a la gente en general. Bueno, aquí en el Hospital Sochón, ¿se realizan hisopados? ¿Tiene algún tipo de costo? Sí, diariamente estamos haciendo hisopado. El hisopado es a través del abatero central de la provincia, que no tiene costo. Por lo tanto, la decisión, lógicamente, que es de acuerdo a la indicación que dan los médicos. Antes prácticamente lo daba el 0800, que es el teléfono que tiene exclusivo para COVID. Pero, bueno, dada el número de casos que tenemos, estamos decidiendo hacerlo el equipo de salud, o sea, los que están siguiendo a los pacientes y que son contactos estrechos de casos positivos y que empiezan con síntomas. Bueno, a esos se los hisopan, aunque no tengamos las directivas de Santa Fe. Seguimos con el tema de aclaraciones. ¿Cuáles son los síntomas por los cuales la gente tiene que venir? Porque hay como muchas dudas. Los síntomas son los de siempre, ¿sí? Fiebre, dolor de garganta, puede ser anosmia, puede ser dolor de garganta, diarrea. O sea, hay un combo de múltiples síntomas que no son distintos a cualquier virosis respiratoria. Pero entonces, si nosotros evitamos venir al hospital, eso es muy importante. Consultar telefónicamente, ahí el equipo lo seguirá e iremos teniendo las alertas respecto a lo que, cómo es el seguimiento y, bueno, en qué caso podemos tener sospecha y decidir el hisopado. No, lógicamente que toda esa persona que tiene ese cuadro se tiene que aislar, por si acaso, se aísla. Entonces, si no, después resulta que no es COVID y es una gripe o alguna otra virosis, bueno, al menos tuvimos la certeza de que no anduvimos esparciendo el virus. Se va a implementar lo mismo que dijo ayer el gobernador, que cualquier persona que dé positivo de COVID, la persona que esté conviviendo o aquella persona que tuvo un contacto de, digamos, más de 15 minutos sin el barrijo, también se la considera con COVID, a pesar de no hacerle el hisopado, como para justamente evitar... No, eso es algo que va a haber una decisión política, ¿sí? Eso es para la área de circulación. San Carlos todavía no se considera un área de circulación, aunque nos gustaría mucho. Es decir que si tengo síntomas, sí o sí tengo que llamar, digamos, como lo explico recién. Eso, eso de siempre. ¿Cómo es el seguimiento, perdón, doctor, de los casos confirmados hasta ahora? Telefónicos, ¿sí? O sea que tratamos de tener todas las cuestiones alertas y de ahí actuar en consecuencia. Ustedes, doctor, como integrantes de la Junta de Protección Civil, han sugerido una vuelta de fase, volver sobre nuestros pasos en cuanto a algunas habilitaciones. Bueno, nosotros, primero y principal, nosotros, yo participo en representación de salud. Y bueno, nosotros somos bastante rigurosos en eso. Y si fuera por nosotros, volveríamos a fase 1. Pero bueno, la gente tiene sus necesidades, nosotros entendemos. Pero nosotros desde marzo, que estamos trabajando y que estamos poniendo todo, dicen, sí, ¿ustedes por qué van a hacer? No, no es fácil. Porque la mayoría de nosotros vivimos no del sueldo del hospital, sino de nuestra actividad privada. Y eso no lo hacemos más. Por lo tanto, lo nuestro también significa un costo, un quebranto. Porque la mayoría tenemos estructuras, ¿sí? Consultorios que tenemos que mantener, tenemos que pagar alquiler, secretaria, etcétera, etcétera. Así que yo entiendo, pero nosotros no estamos al margen de los perjuicios que está ocurriendo. No la cuarentena, la pandemia. Porque eso tenemos que seguir recalcando. Que la culpa de todo esto quebranto no tiene la cuarentena, la tiene la pandemia. Lo tiene el COVID. Doctor, se habló mucho acerca del desgaste que están sufriendo los médicos y todo el personal de salud a lo largo y a lo largo de la ancha de la Argentina. Esto mismo usted lo termina de decir, nosotros estamos cansados porque desde marzo estamos en esta situación. ¿Es lo que le manifiesta el propio personal, lo que percibe con el diálogo constante con ellos? Sí, es lo que vivimos todos los días. Nosotros no tenemos sábado, no tenemos domingo. Los colegas están cargando y llamando, no importa el día. Acá hubo paro de actividades de parte de AMRA, o sea, de los médicos. Nosotros no paramos, o sea, paramos, no asistimos al hospital. Pero todo el mundo siguió trabajando y lo hacemos desde hace, como digo, desde el 21 empezamos a trabajar a destajo. No tenemos más un día que decimos, bueno, nos relajamos. Está bien, no es que estamos laburando todo el día, pero estamos llamando y bueno, y al teléfono. ¿Cuántas personas hay ahí aisladas hoy en San Carlos? Bueno, como ya lo he dicho muchas veces, eso no lo podemos precisar. Tengan en cuenta que hay gente que está aislada, pero por un positivo de otro lado, por lo tanto lo están siguiendo. O sea, hay uno de San Jerónimo Norte que tiene un positivo y tiene contactos que están en San Carlos. Bueno, nosotros a esa gente no sabemos, porque la directiva y el seguimiento están en San Jerónimo Norte o en Santa Clara. Por eso es que digo que por ahí es muy, muy aleatorio. Aparte, todos los días aparece que un contacto estrecho se acuerda de otro. O un positivo suma a la lista otro. Entonces, ese que suman es los convivientes. Por lo tanto, uno, dos, tres. Entonces, es realmente muy difícil de precisar. Y cuando uno precisa, mete la pata. Entonces, preferimos dejarlo ahí. ¿Y cuántos hisopados aproximadamente están haciendo diariamente? ¿Esto se ha incrementado? Sí. Hoy hicimos 12. ¿12? 12. ¿Cómo es el método que anteriormente nos comentaban? ¿Lo están revisando en el auto, en el hospital? Sí. Nosotros tomamos el ejemplo, imitamos a lo que están haciendo en Santa Fe. Porque, bueno, la toma de muestras en el domicilio es muy complicada. Insume un montón de cuestiones de logística que son difíciles de realizar. Entonces, empezamos a hacerlo acá. El paciente viene en su vehículo propio. Tenemos un lugar que hemos acondicionado para la toma. Por la ventanilla se realiza el hisopado. Todos previamente ya la ficha epidemiológica la completaron el médico que le tiene a cargo. Y entonces rápidamente se pueden hacer. Prácticamente hoy en 15 minutos, 20, hicimos todo. Va, hicimos, hicieron. Las chicas de laboratorio, la doctora Gómez. De los positivos que tenemos en San Carlos, todos están transitando, digamos, la enfermedad en sus casas. No hay ninguno que debió ser hospitalizado, internado. A ver, los colegas que... No, hasta ahora. Hasta ahora no. Se encuentran en un estado de salud. Bueno, a todos, salud. Con buena evolución y el seguimiento de los positivos de estas dos últimas semanas ha sido bueno. Tomo lo que decía el doctor. Que ustedes piensen que el número de alquilados es muy grande. O sea, no es fácil precisarlo, pero es bastante grande el número. Porque un suelo positivo nos ha hecho aislar 30 personas. Ni hablar si sucedió en el marco de alguna actividad no permitida. En un evento social. Eso nos obliga a aislar 30, 50 personas. Nos lleva, nos demanda un trabajo de varios días. Terminar de ver cuántos de esos 30 o 50 van a seguir en aislamiento. Y después aparecen otras cuestiones que son los contactos de esos contactos. Que también conviven, que están a la espera de... O sea, genera una incertidumbre muy grande que es una de las cosas que nosotros queremos pedir solidaridad. Porque realmente creemos que de la semana pasada a esta semana nosotros vimos un incremento grande. Nos vimos demandados, nos vimos excedidos por la demanda. Y sinceramente tenemos una preocupación por cómo siga esto. O sea, fíjense que en todos lados la curva no ha sido esta. La curva ha sido de una progresión hasta que en un momento determinado se estabilice. Lo suelen ser periodos largos. Y más largos son si la circulación del virus se hace comunitaria. Con lo cual el virus está a la vuelta y realmente se expande permanentemente. Eso nos obliga a estar a todos mucho más alerta que antes. Y ese cansancio que teníamos, que agotamos en esos dos primeros meses de entrenar, no entrenarnos las medidas. Bueno, es este el momento para aplicarlo. Y es el momento para reconsiderar que ciertas cuestiones que se permitieron, se permitieron más por decisiones políticas y económicas que por un verdadero permiso sanitario. Ejemplo, reactivación de muchas actividades económicas que en ciertos puntos terminaron con poco control. Ejemplo, los bares, todos los lugares se convirtieron en lugares de diseminación. Al punto que hace un tiempo a esta parte ya se han prevido reuniones sociales y en los bares Rosario, por ejemplo, ya los ha cerrado porque ha visto que son focos de expansión muy grandes y muy difíciles de condenar. Teníamos hasta hace 13 días ningún contacto positivo aquí en la ciudad. En estos últimos 13 días tenemos 13 contactos. ¿Hay una curva de proyección que ustedes han hecho de manera estimativa de cuántos contactos podemos tener a este ritmo? ¿Cuántos positivos? Sí, ¿cuántos positivos? No. Es muy sencillo. Nosotros, hay algunos casos que no podemos precisar en el texto. Entonces, se hace muy difícil. Aparte que eso es más bien epidemiológico y la verdad que nosotros no tenemos esa capacidad de información. Y bueno, acá no hay ningún epidemiólogo. Entonces, estamos abocados a estar en la trinchera. Aparte, hay una cuestión, perdón, que nosotros seguimos trabajando en la atención del paciente que requiere la atención diaria. Sí, ¿qué querés decir? No, iba a decir, podemos repetir lo que escuchamos y lo que pide. Cada contagiado por cada positivo, tenemos que pensar que hay 10 posibles contagios. O sea, que va en una expansión así. Sí, de hecho, mirá el número mundial, el número que ha tenido en las ciudades grandes y los crecimientos, las curvas como han sido. A todo esto, la lectura de los casos día a día, casi siempre son de dos o tres semanas atrás, porque es cuando se van dando, la enfermedad tiene un curso de unos 14 días, entonces vamos leyendo el pasado, dos o tres semanas atrás, los números reales de Rosario son los que vienen pasando atrás. Por eso la pararon a la ciudad de alguna manera, para llamarlo de alguna forma, porque venían viendo una curva que se incrementaba. Pero eso lo escuchamos, ninguno de nosotros es epidemiólogo. Por eso la responsabilidad social y también a la persona que le toque, porque comunicamos que no es algo que alguien se quiera contagiar, pero a la persona que le toque, el hecho de hacer memoria y decir pacientemente en dónde estuvo, qué hizo, porque así los ayuda a ustedes, los profesionales, a buscar ese nexo que tanto se necesita para que no se siga, obviamente, diseminando el virus. Claro, o sea, necesitamos de que la persona que da positivo o que da sospechoso haga un listado de buena fe con quien estuvo en contacto. Así nosotros podemos determinar qué gente se va a aislar y cuando necesitamos ese listado de buena fe de los pacientes. Cuando decimos contacto, ¿qué tiempo determinado es de contacto? El contacto estrecho se considera 48 horas antes de la primera sintomatología de caso sospechoso o caso positivo. Se considera una distancia menor de 2 metros, sin protección, sin uso del barbijo y por un tiempo mayor de 15 minutos. Eso es lo que dice en mi epidemiología de la provincia. Claro, otro dato, por ejemplo, si el paciente no presenta fiebre, pero un poco de tos, una especie de mareo, dolor de cabeza, ¿eso es sospechoso? El doctor tiene una teoría que, bueno, que está bastante confirmada. Bueno, hemos visto que han sacado varios casos que el primer síntoma ha sido dolor de cabeza y este dolor de cabeza fue seguido a los días por la pérdida de olfata. O sea que cuando te hablamos, pero el dolor de cabeza también está en los síndromes gripales o en otras enfermedades virales. Entonces cuando pensamos que alguien tiene un dolor de cabeza, que no es habitual en esa persona, con un malestar general, casi siempre está acompañado, o un desgano, o dolores musculares, un dolor de cabeza, con eso hoy nos debería hacer pensar porque estamos considerando que la enfermedad está presente. Entonces nos debería llamar el alerta. No solo esperar esa tos, fiebre, porque la verdad que de los últimos casos que hemos hisopado, solo en tres o cuatro de esos casos hemos tenido la típica lista que se presentaba al principio de la enfermedad, que al comienzo era solamente tos, dolor de garganta, tos seca, dolor de garganta y fiebre. Con el tiempo se fue extendiendo y hoy es una lista bastante extensa de síntomas. Bueno, lo que hemos visto es que muchos de estos pacientes han tenido pérdida de olfato precedido por dolor de cabeza de unos días antes, un dolor no muy intenso, pero un dolor como de sinusitis, de resfrío, con un malestar general. O sea, cualquier síntoma de esos que te hace pensar que podés estar enfermo, hoy debería ser una alarma por lo menos para consultar. Y de hecho nosotros empezamos ahí un seguimiento. Y si aparece un síntoma que es categóricamente específico a la enfermedad, ejemplo, la pérdida de olfato, nosotros consideramos que ese paciente tiene una altísima probabilidad de ser positivo y lo hisopamos. Casi siempre a las 72 horas de haber tenido el primer síntoma. Eso es importante lo que dice Hugo. El paciente que tiene el síntoma no se desespere para que, si tengo o no tengo, lo importante es que cuando tenemos estos síntomas y se nos prende, que puede ser, no aislamos. Si nos aislamos, y bueno, lo más probable es que somos, porque yo no soy joven y en buen estado de salud, lo más probable es que la cursi como cualquier estado de infancia. ¿Ustedes hacen el seguimiento de los contactos estrechos? Ustedes mismos, digo, como médicos. ¿Y cuánto tiempo es el seguimiento? ¿Es diario? ¿Es cada dos días? ¿Qué tipo de preguntas hacen? Bueno, las preguntas son estas, o sea, si tuvieron este tipo de síntomas. Una vez que se lo va... O sea, tenemos varios métodos. Si el paciente lo amerita, decimos, bueno, yo te llamo a dos o tres días, si vos tenés algún síntoma me llamás. En algunos, como el doctor hizo, que había muchos, hizo un grupo de WhatsApp, entonces todo el mundo vio sus datos y después a través de WhatsApp le iban comentando cómo estaba cada uno.